A seis días de iniciada la temporada de captura de pulpo, los volúmenes no han sido los esperados, reconoció el secretario de pesca del gobierno del estado, Aydar Uribe, quien sin embargo aclaró que el octópodo se paga a los pescadores a 40 pesos el kilogramo, 15 pesos más que el año pasado, y que el tamaño es aceptable pues casi alcanza los 450 gramos. Bueno, cuando llevamos seis días de que saliera la temporada de pulpo, queremos informar, bueno, que precisamente las capturas no han sido las mejores que se esperaban, pero recordemos que el año pasado sucedió lo mismo, ya que nos reportan los pescadores que hay corrientes y que se encuentra mucho sargazo en el fondo del mar, y que también, bueno, pues vemos que no nos favorecen los suestes para los gareteos. Tenemos algo a diferencia del año pasado, que estamos comenzando muy bien. El pulpo del pescador se le está pagando a 40 pesos, cuando el año pasado se le estaba pagando a 25. Entonces hay una diferencia de 15 pesos que es bastante considerable, importante. Y otro punto a nuestro favor es que el pulpo en su mayoría, casi todo el pulpo está llegando con una buena talla. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pulpo que tiene más de 450 gramos. Entonces esperemos que se regularice, que se limpie rápido el tema del sargazo, de que las corrientes nos favorezcan y que la temporada se regularice. Gracias.